Música 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 Prima, género, desiderio. Poi, pasión. Poi, sospeto. Genosía, rabia, tradimiento. Cuando l'amore si da al miglior offerente, no puede ser fiducia. Y sin la fiducia no hay amor. La celosía. Sí. La celosía. Ti hará diventado... ¡MATTO! ¡MATTO! No tienes que poner en esa luz roja. No tienes que poner en esa luz roja. No tienes que poner en esa luz roja. No tienes que operar. En nuestro corazón ¿Quieres llamar? Amor mío Amor mío And let forever Begin tonight Amor mío When we're together I'm in a dream world Of sweet delight Amor mío ¡Suscríbete al canal! 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 de amor hay temblor de gozar Argentina de gozar de gozar de gozar con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida esta canción se la enseñó la abuela tu madre para presentarla a casting tengo miedo de la noche Con la frente marchita, la nieve del tiempo, la te ha domicil Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Es febril la mirada y arranca en la sombra, te busca y te logra vivir Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que lloro tras mí Música Milonga pa' recordarte, milonga sentimental Otros se quejan llorando, y yo canto pa' no llorar Tu amor se apagó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me meto solo pensando, que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho, varón pa' desearte el bien, varón Olvidar a grabios, porque ya te perdés No lo sepas, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa, verme tirado a tu pie Música Música